Caribeandigital.net 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 ¡Vamos por el jefe! 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 Yo soy del programa Sin Marcha el Cibao, Telecontacto, Canal 57. ¿Y su nombre? Ramón Gómez. Soy Ramón, que estoy viendo los choferes aquí, claro que no son comunes en la ruta. Nosotros representamos el Frente de Taxistas por Aplicación de Santiago y el Cibao. Estamos marchando, tiene integración de toda la compañía que tienen aplicación, que usan aplicación y de cúpula también. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros estamos haciendo un llamado al gobierno dominicano para que se inserice los precios de los combustibles. Que se modifique la ley de hidrocarburos y que el sector de nosotros, queremos decirle, está quebrado por la forma como nos viene. ¿Por qué no quieren aumentar el servicio? Nosotros no queremos subirle la tarifa al pueblo. ¿Por qué razón? Porque el pueblo tiene el mismo salario. Entonces el daño se lo estamos haciendo al pueblo. Ahora ellos nos están forzando a que nosotros hagamos paralizaciones más fuertes, que todo el sector nos unamos y convoquemos un paro general de dos o tres días. A eso es que nos están forzando. En esta marcha que tú estás realizando, ¿hasta dónde vas a llegar? Terminan el monumento. Iniciamos el turabito completo. Ok. Y más o menos es la cantidad que son ustedes. En el carro, sacamos la caja. Mil. No se resuelve, le vamos a meterse a el compil más. ¡Suscríbete al canal!